Descubre una nueva televisión. Descubre 5 más. El canal HD con los mejores contenidos de Mediaset España, líder de audiencia. Muy buenas noches a todos. Más actualidad, comprometidos con la información. Más entretenimiento. ¿A dónde vais? A la enmalaya. ¡Várate, bollín! ¡No, vá! Más ficción. Con series líderes en audiencia que te dejarán sin aliento capítulo a capítulo. Ramón Ferranos Unida, el nuevo ministro de Exteriores. Nadie tiene derecho a matar a nadie. Y las mejores comedias para morirse de la risa. Hoy va a ser la primera vez que recibimos a un cliente realmente importante. 5 más. Siempre contigo.